A la compra de piroteca, a quien se tenga almacenamiento, distribución o transportación, estando en vía pública, las facultades, en este caso Protección Civil o el Departamento de Comercio es el confiscar, se resguarda y se da vista a la Sedena. Las sanciones o la aplicación derivan a la Ley de Explosivos de Llamas de Fuego, que es competencia federal, y ellos determinarán qué hacen. Cuando existe una denuncia, igual, encontrándose en vía pública, pues nosotros tenemos las facultades. En dado caso, encontrarse en una propiedad privada al interior, se siguen los procedimientos que marca la Sedena. Es muy importante que la gente sepa. Esto es para almacenamiento, distribución y transportación. Una persona que tenga pirotecnia, bueno, ahí no hay una sanción punitiva, porque es una cuestión de nivel verdrío. Lo que se está buscando por parte de los gobiernos es ir cambiando el hábito del uso de la pólvora, si bien en una cuestión de segundos es una diversión, pero para el tema del medio ambiente, para la cuestión de la salud, para la cuestión de los animales domésticos, como gatos, perros, otros, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, niños, pues es un perjuicio que este hábito nos está causando. Lo que queremos es que la sociedad comprenda la magnitud de este hábito y poco a poco se va cambiando el hábito. Por eso, ahorita solamente la situación que hacen los gobiernos municipales es en relación a la transportación, almacenamiento y lo que es la distribución de concentraciones masivas. El uso individual de un particular, eso no está sancionado. Aunque vendan en, vamos a decir, en tiendas departamentales, no está permitido en ninguna. Nosotros en Santa Catarina no están permitidas las ferias del cohete. Ya si hay otra venta en otro establecimiento de cualquier otra dimensión, son permisos directamente de la Sedena. Por eso explico que ahí es en relación solamente a cosas relacionadas a la venta, almacenamiento y distribución. Si una persona legítimamente compró algún cohete, alguna pirotecnia y lo utiliza, eso no es sanción por parte de la autoridad. Lo que estamos haciendo es poco a poco evolucionar los hábitos de las personas. ¿Y si alguna persona vende en su casa que tenga ahí venta de cohetes? Ahí sí es aplicable lo que estoy diciendo porque ahí está almacenando, distribuyendo, transportando. Entra en esa figura, si está en una propiedad privada, si sigue los procedimientos ante la Sedena y esto es una cuestión de carácter federal. Si está en vía pública, tenemos nosotros la facultad como autoridad municipal a hacer la confiscación y poner a disposición de la Sedena. ¿Algo que le quiere decir a los ciudadanos ahora que se acaba ya este año, alcalde? Pues en relación al mensaje en general del año, bueno, pues que fue un año de mucho trabajo. Este 2020 hay muchos retos para México, para Nuevo León, lo se diga, y Santa Catarina. Pues estamos parte de este país que tenemos que enfrentar todos. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos para sacar nuestras familias, nuestra pareja, la comunidad, las colonias y el municipio adelante. Y pues entre mayor participación ciudadana en los gobiernos, tenemos todos que trabajar de la mano para seguir sacando Santa Catarina adelante. Gracias.